Gracias. 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 Medios de comunicación, patrocinadores, amigos de otras capitales europeas de la cultura, gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Estamos aquí para celebrar oficialmente que el 2016 ha dado comienzo, que este año tan importante para todos los presentes y que parecía tan lejano, por fin ha llegado. Nos llena de satisfacción haber llegado hasta aquí y estamos confiados de que el año será extraordinario, intenso, sorprendente. Tenemos un objetivo encomiable, contribuir a desarrollar un mundo más justo, más respetuoso con los derechos humanos, más dialogante, más cuidadoso con el medio ambiente. Una gran misión, sin duda. Como sabéis, bajo el lema de Cultura para convivir, queremos reivindicar una cultura que la cultura tiene un lugar destacado en la construcción de una mejor sociedad, sea cual sea el ámbito, local o europeo, global o nuestra comunidad de vecinos. Tenemos un año por delante para intentar demostrarlo. Me gustaría únicamente recordar lo que es bien sabido, que Donostia 2016, San Sebastián 2016, es un proyecto colectivo de todas las personas que estamos aquí y de las que no han podido venir y de las que ya no están entre nosotros. No me canso de decir que son muchas, numerosísimas, las personas que han volcado su talento, puesto su corazón y dedicación en este proyecto. Todas y todos los aquí presentes, por ejemplo, de un modo u otro, habéis participado de la gestión de este programa y, por lo tanto, os pertenece. Así que, celebremoslo juntos y, luego, más tarde, con aquellos que se darán cita junto al Urumea para construir simbólicamente el puente de la convivencia. Y es que juntos, esta noche, aprenderemos una lección muy importante. Lo más difícil no es construir este puente de la convivencia, sino mantenerlo en pie. Y esa es una responsabilidad que debe ser compartida, también en este caso, por todas y todos. La semana pasada acompañábamos a nuestros amigos de Broshoaf y, aprovecho el extraordinario recuerdo que pasamos en aquellos días para saludar a su alcalde, que, desgraciadamente, no puede acompañarnos porque le han tenido que ingresar de urgencia en el hospital. Espero que no sea nada grave. Y para saludar a la delegación que la acompaña. Ahora nos toca a nosotros que empiece este 2016 tan especial y disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Seguro que juntos llegamos muy lejos. Betty Poses, Betty Alay. Aplausos. 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 los presidentes, señor el maire, muchos hombres, querido director general de San Sebastián, queridos amigos, es un verdadero placer estar con ustedes este día para abrir lo que se anuncia como una año extraordinaria para la ciudad de San Sebastián, para España y por la Europa toda. M. el maire, en 2016, vuestra ciudad partage el título de capital europeuña de la cultura con la ciudad polonaise de Wroclaw. Y vuestra capital europeuña de la cultura empieza a un momento en que la Unión Europea conoce des desafíes sin precedentes en su jeune historia. Pas totalmente remis encore de des reglas económicos y financieros que han bouleversado nuestra planeta en las últimas décadas, la Unión ha visto también las zonas de tensión y de conflictos se aproximarse de sus fronteras extranjeras. Y también centenas de millones de personas, sino millones de personas se búsculen a sus puertas, viendo en la Unión Europea el último espoir de un mejor mundo o simplemente de un futuro. En fin, aquel que sea nuestro país d'origine, nos hemos todos sido touchados, en nuestra chair, por los attentatos que han endeudado la Francia, el Bataclan y otros países europeos estos últimos meses. Y no más tarde que hoy. Face a ces menaces, nous ne pouvons pas nous laisser gagner par le fatalisme ou l'inertie. Rarement dans le passé, une ville européenne de la culture aura choisi un thème qui trouve dans l'actualité la plus brûlante une résonance aussi forte, la convivienza, comme un appel à la paix universelle. Tout au long de 2016, Saint Sébastien nous invitera à vivre la culture comme un trait d'union au sein de communautés qui ont connu les souffrances de la division et de la discorde. Nous faire saisir combien une meilleure connaissance et appréciation de la diversité culturelle peut être et doit être un facteur d'ouverture et de compréhension de l'autre. La clé d'un monde pacifié. Saint Sébastien va ainsi contribuer à ce vieux rêve des Pères de l'Europe qui est d'unir les peuples et de construire une Europe en dialogue avec le reste du monde. Saint Sébastien 2016 sera un phare qui porte haut les valeurs sur lesquelles repose notre projet européen. Respect de la dignité humaine, des droits humains, non-discrimination, solidarité, état de droit et tolérance. A sa façon, Saint Sébastien donnera corps aux paroles du poète Paul-Éloire. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, sur mes refuges détruits, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Libertad. Monsieur le maire, au nom de la Commission européenne, je vais maintenant vous remettre une plaque et un diplôme en reconnaissance de l'excellent travail de préparation réalisé par Saint Sébastien, toutes ses équipes. Votre ville sera en 2016 un vecteur de coexistence pacifique par-delà les différences des appartenances ethniques, nationales ou religieuses. Je souhaite à Saint Sébastien 2016 un immense succès. Hasta luego. Applaudissements. 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 We build too many walls and not enough bridges, Isaac Newton. ¡Gracias! Barruan daukaguna erakusteko eta kanpoko aizei sartzen guzteko. Donostia, Europako hiriburu. Guk guztiok elkarrekin osatzen dugun donostia, Europako hiriburu. Denok gara gure aurrekoen eta ondoren goen zubi. Izan diredako gara eta garedako izango dira. Zubi dana da gurea, baitan ere ere, alkatearena. Belaunaldien arteko lotura izatea, bestearen tokian jartzeko zubiak eraikitzea. Ezberdin bizi pentsatu, maitatu, gozatu edo sinisten dutenek elkar ulertzeko bideak jartzea. Kultura oso bat da zubiak egitea. Eta donostian, zubi asko daltzkagu. Estamos en el centenario Teatro Victoria Eugenia, del arquitecto Urcola. Y tenemos enfrente el todavía adolescente cursal de Rafael Moneo. El mayor y el joven, juntos de la mano. Y como unión entre ambos, un puente. Desde los ojos de este puente del cursal, se hacen a la mar las alegrías y las tristezas de nuestro pueblo. Nuestras diferentes formas de ser, de pensar. Nuestras costumbres e identidades diversas. Todo ello se funde en el mar de nuestro mundo. Y como testigos de todo ello, Pasterrechea, Oteiza y Chillida. Me gustan mucho los puentes, especialmente este de la Zurriola o del Cursal. Pero también los demás. Porque sirven para pasar de un lado a otro. Y también para mirar lo que pasa por debajo del puente. I do know that in our country, it's not always easy to pass through the bridge. When the storm hits on, it's not comfortable going from one side to the other. But once you walk the road, you appreciate to find haven. It's not always easy to put on the other's shoes. Because sometimes you have to cross through passages of thinking different. And to build new bridges as well. Erri honetan, badakigu honetaz zerbait. Min asko izan dugu. Hau txitako zubia asko. Eta anharik kantatzen zuen moduan, hau txiduzu, eraikitako zubia deusestatu. Eta horrein, harri pilo bat baino ez dugu. Min egiten duten milakarri dugu, elkarri botatzeko. Harri gara, pixkanaka, pixkanaka, zubi gintzan. Asko ikasi dugu. Eta un mil, un mil esango dut. Baldio beza gure adibideak, Europa zaharrean ere, gaur dauzkagun arazoei aurregiteko. Horaindik, lan asko daukagu. Zubi berriak egin behar ditugu. Artez eta kulturaz egindako zubiak. Bat estreniatu berri deguna. Oderi baia brotzuafen eta urumea donostian lotzen dituena. Europako kultura iriburuak, Europako beste iri eta herri askorekin zarea egiteko elkarrekin lanean. Bereziki eskartu nahi diot brotzuafeko alkateari, gaur hemen egoten saiatzea, naiz eta zoritsarrez hemen esan dan bezela, orain hospitadean degun, espero dut obetzea eta susto bat besterik ez izatea. Eta baita eskartu nahi diot, naiz eta gaur hemen ezin egon, aurreko azteburuan, han egin zigun, arrera, bero eta gozoa. I tambien quiero agradezera, kien esan hecho posible, konzu trabaho, aurreko, de entonces, izarrenautxa, de nuestro querido y gran poeta Xavier Lete, y cuyos versos canto de forma única uno de nuestros donostiaras más queridos. El cantautor Mikel Laboa. Gizonen dana jakintza degu, ezagutuz aldatzea, naturarekin batizan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari dotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz, baietza sortuz, ukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea. Estadukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak, beten airik, beti bizida, gizona. Guerez zerbait bagera eta, gauden tokitik, emendik bertan, saia gaitezen ikusten, ametseroak, baszerturikan, sasi zikiñak, bingo zerreta, bideon bat, aukeratzen. Kemar los rastrojos y elegir el camino correcto, el camino de la convivencia. Y cruzar los puentes, hacer los puentes, puentes de cultura, los nuestros, los de cada uno y los colectivos. En Auzolán, entre todos, puentes para comprendernos, para disfrutar y para vivir, para vivir juntos. Aspaldikoa da Euskaldezaera, izenetik, izanera, gogoa, zubi, izena, eman ziguten, Europako, kultura, iriburu. Gaur, bagara, eta zadantzarik ez daukat, etorkizunean ere, izango gara, denon gogoa, zubi. Eskerrik asko. Aplausos. 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 Gracias. 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 Iritxida garaia erakusteko zein den Europako kultuririguruzaren esanaia eta zein funtzio izango duen urte osoan zehar luzatuko den kulturprogramazio zabal eta askotarikoaren bitartez, berezik idonostian garatu dena, baina Gipuzkoan eta Euskadi osoan ere oiartzuna izango duena. Guztio gara kulturaren partaide. Kulturak biltzen dugure oroin menen banakako eta kolektiboa. Hori da gure pentsatzeko, sentitzeko eta jarduteko forma guztien gordelekua. Kultura dira gure ideiak, gure balioak eta gure bizitzak hartzen dituen adirezpide guztiak. Kultura dira iraganaren eraikuntza bezala gaur-gaurko ekintzak eta etorkizuneko ametsak. Kulturaren bitartez ezagutzen dugu gure burua. Beraren bitartez goaz aurrera garatzen. Kultura irigurutzak aukera eder bat zabaltzen du gure aurrean. Aukera bat, gure etorkizunaz hausnartzeko. Aukera bat, kulturen harteko elkarrizketa sortzeko. Eta aukera bat, gure herriaren, gure lurraldearen eta batez ere gure iriaren ostertzeak zabaltzeko. Gure etorkizunaz hausnar egiteko aukera bat. Aldakuntza sakonak bizititu gure herriak. Indarkeriaren urte hilunak atzean utzi nahi ditu. Bakea eta elkarbitzitza zinkatu nahi ditu helarik. Bere aitorpen politikoaren alde borokatzen du. Globalizazioaren testu ingurura egokitu nahi du. Bere nortasun zeinuak eta izkuntza gordeta. Bere jarduera moduak eguneratu nahi ditu gure herriak. Gaur arte, lortu ditugun aurrera pena eta gizarte koesioa sendotu nahirik. Egingizun horietan, kulturaren lanabesak lehen lerroan egon behar du. Hauznar egin behar dugu, gaur egun gure aurrean ditugun eginkizun nagusietan eta hoien gainean. Hakim behar dugu nola jokatu gizarte ireki, global, anizkoitz, ziurga betesunez eta egoera komplexuz betetako honetan. Izan ere, kulturak eman godezkigu behar ditugun tresnak gure buruaren interpretazio eguneratu bat egiteko. Begirada berritxu bat sortzeko etorkizun obe baten bila. Iuna oportunidade para el diálogo intercultural. Nuestro presente e nuestro futuro se caracterizan ya por la diversidad y por la pluralidad. Pluralidad de idiomas, de culturas, de religiones, de formas de entender la vida, de expresar las cosas, tanto en nuestra vida cotidiana como en las manifestaciones más artísticas y culturales. Nuestro futuro como pueblo y como país va ligado a entender y adaptarnos a esta diversidad. A crear las condiciones de desarrollo de nuestra cultura en un contexto global y buscar el encaje en un diálogo permanente con los otros. Ello nos obliga a buscar lugares compartidos para construir bases sólidas a través del diálogo como herramienta básica de la construcción de ese futuro. Y la capitalidad cultural es una gran oportunidad para ampliar nuestros horizontes, para mostrar lo mejor de nosotros mismos, para extender nuestras relaciones, promocionarnos en el panorama europeo, buscar flujos culturales, económicos, sociales y políticos que nos permitan enriquecernos y crecer de manera sólida en diversos ámbitos. Y la capitalidad cultural constituye, sin duda, una gran ocasión para relanzar, desde el punto de vista internacional, el patrimonio cultural y toda la actividad cultural de San Sebastián y del conjunto del territorio de Guipúzcoa. Pero también constituye una oportunidad para aprender, establecer un diálogo con otras culturas, otros países, otros ámbitos de creación cultural y enriquecernos mutuamente. Ese enriquecimiento mutuo es, sin duda, la mejor aportación que podamos realizar a una Europa cada vez más multicolor y abierta en el contexto de la globalización. Esa es la razón por la que queremos que en Europa la cultura sea el centro que articule nuestro presente y nuestro futuro. Por ello, trabajamos y trabajaremos para que la capitalidad cultural sea un gran éxito. Y lo haremos no sólo desde las instituciones, sino con el liderazgo de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que serán el presente y el futuro de la transformación de esta ciudad y de este territorio. Y lo haremos no sólo desde las instituciones, sino con el liderazgo de los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos. Y siempre, y lejos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos. Alasioan, beraizten gaituzten hausiei deuserek enduga be, ez ditzagun beintzet setaz eta elkarri ezin amore emanez, gei eta zabal. Bizigarrelako gabiltza borrokan. Eta hoyu nabarmenen azpitik ezote dugu sumatzen elkarren gana garamatzan barren-barengo dei isil bat. Eskarrik asko. Eta. . . . . Gracias por ver el video 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 Como saben ustedes Como en la película Gracias por ver el video The Basque Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video